Oye, esa chaqueta no te queda Una pregunta Hola Hola amigas, ¿cómo estamos? Oye, esa chaqueta no te queda, ¿oíste? Buenas tardes con todos Buenas, buenas ¿Quién va llegando por acá? ¿Cómo que está algo pasando acá? Hola, hola Jonathan Correa, gracias mi bebito Jonathan, eres el primero Algo me está apañando Como que viene Hola, ¿cómo está Jonathan Correa? Ok, ahí está bien Vamos a subir esto Luis Miguel, muchas gracias Luis Gómez Monchi, ¿cómo estás Gómez? ¿Qué está pasando acá? Hola, hola Férez, ¿cómo estás? Tóxico Bacharito Hola Tóxico, ¿cómo estás? Anasis Jonathan Correa Bienvenidos al stream ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ernesto ¿Cómo estás Ernesto? Derwin HP, ¿cómo estás? Regálame tu código Sí, jugamos Sí amigos, a ver Voy a jugar esta partida solas Hasta que se conecte un poco más Y luego pues pongo código Para que se ingresen ustedes también Luis Miguel, muchas gracias Luis Víctor Hugo, thank you Oh my God Johan Miranda, gracias por unirte a la familia Johan Miranda, muchas gracias Johan ¿A dónde ingresé, oye? Ingresé a una sala Ey niño, muchas gracias Ey niño Puedo ser tu moderador Pérez Claro que sí, Pérez Vamos a ponerte Gracias Pérez por estar aquí Me está pidiendo hace rato, amiguito Te invito a administrar tus streams Tóxico Bacharito, gracias por tu compartida Un besito Ahí está Pérez, conste No puedes eliminar, bloquear a nadie, Pérez Ya, por ahí te me Si te portas mal Ya sabes que te voy a sacar, ¿no? Actívoga Ahí está Pérez Busca tus notificaciones Te va a llegar Fernando, ¿cómo estás? Fernando Felipe Ortiz, gracias Mi bebito Fiu, 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 corazón rojo Jugamos Claro que sí Invítame, dice Fernando Amigos, esperen Voy a dar mi partida a solas Porque, pues, este aún no se inicia Y luego pongo código ¿Ya? ¿Por qué pierdo las? Pues, ustedes saben que soy manquita Ahorita sin mucho espante Llevas tu rico baneo No, Pérez Conce No puedes bloquear No puedes eliminar No puedes, este, así, este Tratarles mal al público Si no te saco de moderador Pero sí, por ejemplo Si viene una persona por ahí Y me dice cosas feas Obvio, le eliminas Porque es obvio que, pues Nunca hay que tratar mal a una persona, ¿no? Así que le eliminas al chico Le eliminas su comentario Pero no le bloquee Oye, ¿por qué quieres que haga? Gracias por tu compartida ¿Por qué quieres que hago? Hago en directo ¿Quieres que hago en directo? ¿Cómo así, Jonathan? ¿Cómo así? ¿Qué hubo? Pues Cada vez que haces directo Los miro Gracias, Wilder Pérez Pérez Dices, este Ya sabes que soy de Perú, ¿no? Dices, es de Perú Por ejemplo ¿Qué región hay? Sabes que juegan Estados Unidos, Sur y Norteamérica Y por ahí Eliminando comentarios Que vienen las personas A ofender a uno mismo, ¿no? Como que Por ejemplo Hablar malas palabras Cosas feas Pues, ¿no? Por ejemplo Si me dicen Manca Pues, obvio Que no le vas a eliminar Su comentario Si me dicen Cosas groseras Tienes que eliminar Y eso, pues Dar y pendiente Ahí Que la gente Cumpla las normas Franklin Trujillo Gracias por unirte A la familia Franklin Trujillo Muchas gracias Manda tu real Gama Enrique ¡Oh! Listo Ángel, ¿cómo estás? Ángel, Jonathan Oye, termino directo ¿Por qué ayer Termino directo? ¡Ah! ¿Por qué ayer Trenó directo? Yesenia, ¿cómo estás, amiga? ¡Ah! Se me fue Se me fue Tu primo rata Por ejemplo Así es de comentario No elimines, ¿ya? Aunque sea una persona Pues que Son personas que quieren Llamar la atención Nada más ¿Cómo estás, Manco? Franklin Muchas gracias Yashiro ¿Cómo estás, Yashiro? Oye, cuando hacemos Duo Duo, Duo, Duo O sea, como si me pasas El dio dinámico O Así jugamos en Duo Yashiro Yashiro Thank you, bebé Su primo anda Anda Sí, oye Sí, como que el chico viene Creo que quiere PDF, ¿eh? Tú dirás Tú dirás, amigo, ¿eh? Crea su sala y le da un monster Le dejo a 7-0 7-0 Para el piso Para el piso, loco Hola, Ángel ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes, Richard ¿Cómo estás, amiguito? Hola, Andrés Ezequiel Estoy en sur Ezequiel Luis Ángel Gracias, mi bebito Luis Ángel Gracias, Luis Ángel Muchas gracias Tu primo rata ¿Y por qué te pusiste Tu primo rata? No mames, wey Por acá hay gente Oh, my God Deliver Y santo espirosa Gracias por unirte a la familia Deliver Muchas gracias Deliver ¿Dónde está? Pero si haces ¡Ey, claro que sí! ¡Ay, mamá, 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 mamá Linda Papá lindo Hijo Ayúdame 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 Por Dios Porque el chico Me va a matar No Por Dios Porque le busqué Hijo Le busqué Y me bajó No La busqué Porque lo seguí Y no era que lo hacía Se nota que quiere Diamantes Gato Primito Se nota No se nota A ver Es sí Codigation Para todos ¿Ya? Pero en ver O sea, darle Full ver Ahí está Ingresé Está como 0082 35 Manuel Thank you Amiguitos Gracias Dejando por ahí Me uniste al grupo De WhatsApp Ay, Daniel Disculpame Estoy ocupadísima Con un videíto Pero ya he tenido Y ya he tenido ¿Ya? Porque tengo tu número Por ahí Wilker ¿Cómo estás? Wilker El corazón El corazón rojo Iván Gallardo González Gracias Mi bebito El corazón rojo Muchas gracias Y vamos Paulina Kispewata Gracias Mi bebito El corazón rojo Paulina Kispewata Muchas gracias ¿Cómo crees Que voy a darme Un pvp Por mi pc Con tanto sufrimiento Que he ahorrado Para comprarme La pc No es mía Pero con tanto Sufrimiento Que ha comprado Para ir sin su pc Para que me preste Pues no hijo No estoy loca Jesús Samudio Gracias Tanto tiempo Que he ahorrado Para su pc Y que yo le cambio Por un pvp Estaría mal De la cabeza Hijo Yo ahora menos Fue a más Tú lo has dicho A ver amigos Una personita más Y le damos listo ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jaffer Jaffer Ni casi Estoy en sur Amigo Oye Si no Un pvp Jesús ¿Cómo estás? Oye Milly Ponte otra sensibilidad Porque con esa Que tienes No te puedes No puedes No puedes Mucho Milly Te acabo de buscar Mi senso Hola Wilder Tú eres de región sur No puedo jugar contigo Wilder Juego en Estados Unidos También Tu pc Es de tu tío Sobrino Y es más rique Es del paisigo Es del paisigo Me presta Cristian Gracias por tu Foyuguaje Hace 24 días Voy a compartir Al grupo Mi link A ver un segundo Y vamos a pegar Por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Ya estamos en vivo Vamos a informar Que estamos en vivo Y vamos a pegar Y vamos a pegar En vivo Chaco Pega Listo Andrés Freddy Mercado Maita Gracias mi bebé Andrés Freddy Mercado Thank you San Juan Gracias mi bebito Fiu Fiu Corazón rojo Listo Ponme como tu moderador Bebé Yo sí Moderador Sí Fernando Tú también Me apoyas bastante Solamente voy a tener Dos moderadores Así que tú Fernandito Y Pérez Fernando y Pérez Nada más Van a ser mis moderadores Y amigos Se portan bien Si veo que hacen Algo malo Yo le saco Listo Fernando Por ahí me aceptas ¿Ya? Acuérdate que es mi cumpleaños Ah Sí, sí, sí Estaba viendo eso Pero aún no saco tu foto Estoy editando un video Que anoche me quedé Desvelándome esta tarde Más por ahí pasó Un problemita Y Y ya pues Este no tenía tiempo Me falta poco Para terminar Pero De acá te hago tu fotito Le paso al grupito ¿Ya? Daniel Feliz cumpleaños Un aplazote a la distancia Espero pues Que le estés pasando Muy bonito ahí Con tu familia Y no sé Sale algo por ahí Hace algo que Imaginable Así Imaginable Comprate una torta No sé Hace una fiesta En tu casa Disfruta amigo Disfruta Hola Carlos ¿Cómo estás? Hc Carlos Donato ¿Cómo estás? Soy Emili Más rato Me invitas Para jugar Por favor Dale Peso amigo Hola ¿Cómo estás? Vikingo Ya llegué Fernandito ¿Cómo estás? Ok Yo estoy En el rey No puedo escribir Yo estoy En el rey No puedo escribir ¿Cómo así En el rey amigo? Ya dale Me unes Al grupo Ah Ok Sí Daniel De acá te agrego Voy a cortarme Eso porque Estaba editando Como les digo Voy a subir un videito Por ahí No sé si esta página O la otra Vamos a ver todavía Pero va a estar Piola Silvia Te doy mil diamantes Gratis Andrés Me gustaría amigo Pues te lo gracia Un montón Porque es Diamantes No Diamantes Cámbiame por estrellas Amigo Porque diamantes Pues no 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 casi me atraen Los diamantes No las estrellas Porque eso me apoyan A hacer creciendo En el stream Los diamantes No Porque los diamantes Pues están Es para el juego Y yo casi no invierto Mi juego Pues mayormente Pues yo necesito Para mi stream Quiero crecer En mi stream Y pues en mi juego No No casi Simplemente Jugar con ustedes Divertirme ahí No me importa Mi cuenta Que sea grande Pequeña No soy de esas Simplemente Pues quiero Tengo una meta Que es crecer En facebook Chatito Rodríguez Gracias Chatito Gracias Un besito Hola Jesús Zamudio ¿Cómo estás? Jesús Zamudio Hola Chatito Rodríguez Jeremy Carlos Saludos Charmely ¿Cómo estás? Amiguito Justin Hola ¿Cómo estás? Hola Mamacita Reynosa Un moderador Eliminó el comentario ¿Por qué eliminaste el comentario? Me da su respuesta Amigo ¿Por qué eliminaste ese comentario? Quiero probar tus labios ¿Puede ser o no? ¿Por qué querré probar mis labios? Amigo Oye Dice Jonathan No puedo escribir Pero no puedo A ver Dígame ¿Por qué eliminó ese comentario? Amigo Mateo Pérez Dice Hola Mila Soy José Mateo Mi cuenta No me deja comentar Ni reaccionar a tu directo Por eso Te estoy viendo en mi segunda cuenta Oye ¿Por qué será? Amigo ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque un chico también me dijo Por ahí Que le pasó eso Pero no sé Mateo Pérez Gracias Mateo Gracias Jefferson Hola Saludos Jefferson ¿Cómo estás amigo Jefferson? Ya llegó la invitación Sí Ya me llegó Dice Listo A ver Quiero que me den la justificación Porque eliminaron ese comentario El que lo eliminó Porfa Déjeme su justificación ¿Ya? No entiendo todavía Por qué lo eliminó Hola Mandó un link Un link Ah un link Ah los links Pues no lo elimines amigo Porque Yo le he puesto que Solamente yo puedo pegar un link Ellos no pueden pegar O sea su link no funciona amigo Así que Normal Mi link de mi sí funciona Si yo pego Porque soy administradora Pues no yo pego Si funciona mi link Y de ellos pues No va a aparecer su link Robin Burbana ¿Cómo estás? ¿Ya no quedas en el norte? Sí amigo Sí juego Jesús Wilker ¿Cómo estás? Tóxico A mí Dice ¿Me vas a poder? Yo ya casi siempre Pero en rueda directos Porfa Quiero ser tu moderador Amigos Si uno de mis moderadores Se porta mal Tú entras como moderadoria Gracias por unirte Porque solamente Pues voy a tener unos cuantitos Porque si tengo muchos Pues no sé quiénes Se eliminan comentario En cambio ahorita pues Les pregunto a los dos Les interrogo Uno de esos dos Tiene que darme una respuesta Y si tengo varios Pues como que va a estar complicado Al vez no Conce Si no se conectan En mis streams Les voy a estar sacando De moderadoria Que no se conecten Más de dos días Les saco Marga ¿Cómo estás? Hola nina Dice Se ve que Que se te está Complicada tocar Algunas teclas O demora en apretar Algunas Modas en el que te sientas Súper cómoda Ay Marga Si o sea Como que me hace complicado Algunas teclitas Porque pues Esta sensibilidad No es mía No es mía La sensibilidad De Paisy Como es su PC También O sea Él me presta Para transmitir Ya pues como que Yo me acostumbro A su sensibilidad De él ¿No? Pero voy a buscar Mi sensi Chaves Solano Muchas gracias Chaves Catorce No Hola Saludos Amiguito Catorce No Selly ¿Cómo estás? Espero que te encuentres Muy bien No de mandar links No Se puede mandar Su link También No hay problema ¿Por qué no va a aparecer? Pues o sea Es como que Un comentario Es que son color rosa Debes saber a dulce A ver Color rosa Hay unos A dulce No No es eso Hay unos labiales O sea De fresita Que pues Tienen sabor a ¿Cómo que a fresa? Pues no Y pues Me voy a comprar Uno de esos labiales Pero ahora uso Labiales Sin sabor Oye chatito Oye dice Me agregas a free Para jugar Tenerte conmigo Claro que si chatito Ya que me sigues Asco vano ¿Cómo estás? Espero que esté muy bien Saludos Fernandito Ya llegué Emili Saludos Amiguito Oye Pero puro rojo Dice ¿Cómo así que puro rojo? Yo pego puro patas Wey Nada que puro rojo Jesús Me agregas a free Sí Jesús Pero tienes que seguirme Shereen Muchas gracias J Fasón Gracias amigo Si me pasas tu número Para hablarte Me pasas la foto Amigo Yo te voy a agregar Para ir al grupo Y pues al grupo Te voy a pasar la foto Te voy a decir Directamente Para tal personita Con su Entitido Si queda un versito Por ahí Te voy a Te voy a dar un versito También una feliz Feliz cumpleaños Y va a estar Y va a estar Piola Gracias por tu compartida Un besito Gracias por tu notificio Presión Ya pues tú si quieres Le sacas del grupo Y a mí Mis hashtags Víctor 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 Muchas gracias Víctor Bueno voy de acá Y lo testo Wow Mariana Ferriño Gracias por Yo era el moderador De Silver Mords Gap Pero me retiré Para estar Para estar activo Para estar Para estar activo Eugenio ¿Cómo estás Eugenio? Saludos Amigations Mis Pinky ¿Cómo estás Carlos González? Saludos Jonathan Tan apresa Si tu boquita sabe A chocolate Dice Yo la besaría Bate que bate Lo así es Bueno No sé de dónde me salió Pero como que escuchaba Esa canción Gracias por tu notificarlos Cleber ¿Cómo estás? Convertido en 85 grupos Gracias Chávez Un besito Por acá Chávez ¿Cómo estás Chávez? Jordan León Johnny ¿Cómo estás? ¿Quién es el Del Paisig? Ah es el que transmití Anteriormente acá también Pero ahora Transmite su página De Paisig De él es la PC O sea la PC No es mía Pues es un familiar mío Y él me presta Para transmitir Su PC Aún no puedo Comprar mi PC Espero más adelante Poder tener Mi propia PC ¿Cómo puede entrar Al grupo? A ver Por ahí voy a pegar El link Espérense Si tu boquita Saben Ricardinho Muchas gracias Ricardinho Thank you Thank you Thank you Thank you Te mejora la azul Más que las pastillas Víctor ¿Cómo estás Víctor? De acá te agrego Amigo Comentando su notific Por ahí ¿Por qué me asustas? Pienso que es un enemigo Gracias Gracias Caiberco Muchas gracias Caiberco Oye Dice Ya vengo Dice Dale PC mío Jesús Jesús Hola ¿Cómo estás? Jesús Tengo gripe simple Nada más Gripe simple Tómate un antigripal Y pues abrígate O sea No salgaste No con esa agua fría Nada de eso O como hace helados Y te vas a recuperar Haciendo una limonada caliente También te hace efecto Pero mayormente el antigripal Pues no El panado El antigripal O sea Y me agregas Al grupo Sí lourdes Dice Señor ¿Cómo estás? Pineda Leonel ¿No te parece gigante Esa mochila? No miro Está bonita Me gusta Me han regalado Así cuando Pues hace tiempo Me regalaron el pase Y pues recién estoy Completando las plaquitas Y me regalaron Esta mochilita John Maya ¿Cómo estás amiguito? En un mundo En un mundo Dice tan Despiadado Tenerte Hace Hace que vea Las cosas De otro color Y que sienta Que aún Hay esperanza ¡Wow! Qué bonito Charito Chatito Esté confundido Con la charito Chatito ¿Cómo estás amigo? Chatito Paola ¿Cómo estás? Edai Hola ¿Cómo estás? Edai Y así Estoy jugando contigo Díaz Gracias Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Juan Ruiz Muchas gracias Vamos Vamos los dos Vamos los dos Vamos los dos Si tu boquita Sabe De chocolate Por acá está Por acá está Por acá está Bate Que bate Ok Ok Vamos los dos Si él se va juntos Vamos juntos Ok 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 Ay Ay Jefferson Silva Gracias Jefferson Bueno 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 Más me gusta Estar mal que Tiene un chip Así que vamos a llevar Estar mitad Y listo Vámonos Hola chatito Dice Oye Me agregas En tu país Soy de Estados Unidos Si de acá me paso De Estados Unidos Donato Cruz Oye Estás bien bonita Gracias amiguito Muchaja Mendoza Buenas tardes ¿Cómo estás? Bendiciones para ti También amiguito Muchas gracias Nicolás Posso el ceviche Posso el ceviche Amigo Así está Apellido amigo ¿O te has puesto Así porque te gusta El ceviche Cevichito con su mote Su quita Wow Su camote Su camote Uf Qué rico Hola Jordan ¿Cómo estás? Y su inca cola Pues Jordan ¿Cómo estás amigo? Luis ¿Cómo estás? Tan giro Te llamas Milly ¿Sí? Sí me llamo Milly Bueno Mi nombre es Milagros Así Milagros Pero Pues este Yo le Allá hay gente Allá hay gente Hay gente allá Hay gente allá Hay gente allá Ahí ten cuidado amigo No, 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 no Ok, ok, ok Espero que no tenga eso De reventar paredes Porque si no Ya fuimos Saludos Ronaldinho Pineda Te regalaron el pase Qué suerte Si por ahí un amiguito Me regaló Luis Fernando ¿Cómo estás amigo? Si me agregas Hijo Si te agregas Salgo de esta partida Y te agregas Pero sí, MS, amigo Acámonos Vamos Vamos amigo Vamos Por acá Está el otro Juan José Julca Muchas gracias Juan José Julca Thank you Ya te mandé Solicitos Dice ¿Con qué nombre Me has enviado Soli? ¿Dónde estás Disparando? Están hacia allá Ay ¿Dónde? ¿Dónde está? Está arriba Está arriba Erwin Vázquez Chagua Gracias mi bebito Fiu Fiu Corazón rojo Juan Muchas gracias Juan Irving Por ahí Creo que llegó Gracias Irving Ah, está arriba Está arriba Hola Irving ¿Cómo estás? ¿Qué dice la novia? Está por acá Está por acá Está por acá Chatito ¿Cómo? Es que chatito Así me hace miedo La soli ¿Ok? Amigo ¿Y por qué te pusiste Chatito? ¿Te gusta el apodo? Ay, por Dios Todos están bajando Para el piso Claudio Garcete Gracias por tu compartida Claudio Voy a ver Si puedo Revivir al D Ya se murió ya Pero al menos voy a obtener Paredes Oh, paredes por montón Wow Luis, muchas gracias Les vamos Ay, por Dios No Tengo un millón de paredes Ayuda Tengo bastantes paredes Ay, por Dios Oh, recoge mis paredes Tengo un millón Tengo bastantes paredes Como así que voy a morir Me quedé mucho tiempo ahí Oye Elian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, muy bien Gracias ¿Y tú? En el libro de la vida Tengo una página Destinada para ti Tengo una pluma Lista ¿Quieres escribir una historia Juntando? Wow ¿Eso es un verso O es una Como una pregunta? Viene de la cruz Gracias por tu compartida Un besito Gracias, viene Alexander Gracias por tu notifi Luis Fernando Sígueme Y te agrego de acá Dice Si te regalaría El próximo pase ¿Me aceptarías? Claro que sí, Pineda Me gustaría Pues te lo crecería un montón Reina Álvarez Gracias Mi bebito Reina Álvarez Muchas gracias Reina Álvarez Luis Fernando Arisa Guzmán Gracias Mi bebito Fiu Fiu Y valimos Sí Yo me fui a curarte Pues, Alden Pero morimos juntos Es algo No, no morí sola Jugamos Jugamos a la otra Sí, claro Que si me borraste Mili ¿De qué te borré? Josué Ceviche Puede ser las dos cosas Si tú deseas Oh 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 my god Aviso Ella es solo Para mí Nadie más A Pérez Está por ahí Que marca territorio Dice Pérez Tienes que compartir Pérez A todos A todos somos amigos Acá Gracias a Dios Estoy bien Y más sonidos Como dice el guiño Oxxo No sé Cómo le hace la boquita Creo que los dientes Ah, no No me sale Pero Va, solo No te pierdas Claro que sí Me invitas a la siguiente Partida Me tienes como tóxico Sí, Lourdes Te invito Te invito Y voy a poner código ¿Ya? Vamos a hacer esto Pero casi Tóxico Tóxico Conéctate Ya, conéctate Tóxico Ahí está Estoy esperando mi apodo Ah, Jiffer Sonto apodo Ay, disculpen Es que estoy editando un video Estoy totalmente distraída De mi video No sé qué clip Estoy buscando Pues estoy distraída David Muchas gracias David A ver, tóxico Te estoy invitando Hola David Saludos Pero Voy a buscar un apodo Bien bonito Jefferson Hoy día voy a hacer esas cosas Ya la foto del chico Y tu apodito Tóxico, tóxico Ingresen por código Entonces Ahí está el código Vamos a pegar en el chat Josué Sandoval Gracias por unirte A la familia Josué Muchas gracias Ahí está el código Celso ¿Cómo está Celso? Listo Irving, ok Listo Yesenia Búscame Salgo como Julio Julio Pero tienes que seguir Así me sigues Yesenia Ok Angie Gracias bebé Esperen si tengo problemas Con esto Viene ¿Cómo estás? Vamos a buscar a Julio Vamos a agregar por acá La mía Ya que me sigue Pues hay que complacerlo ¿Qué? ¿Qué copié? Esperense un segundo David ¿Cómo estás David? A ver Espera un segundico Ya Todo eso se me ha copiado Oye No me apareces ¿Qué refiero eres? Te estoy buscando Me humilló como Julio Y nada Creo que no eres esta región Santiago Muchas gracias Soy BG David Para la próxima ingresas Mauricio Agrégame Para agregar Tenías que seguirme Y comentar tu notifi Hola Si pudieras mirar Dentro de mi corazón Encontrarías tu nombre Escrito en cada rincón Ese poema Le vi en Google Ah Me quieres estapar Claudio Garcete ¿Cómo estás Claudio? Iván ¿Cómo estás Iván? Pepe Milly Salté del grupo Para invitarte Soy Nes No todavía Es que yo no soy Déjame entrar Dice Pineda Pineda Para la próxima ingresas Tanjiro Te agrego de acá Hola Gisita Espero que estés bien Angie Entra a mi cuenta Dice Angie Oye a la noche Ingreso a tu cuenta Tanjiro Tanjiro Ya me sigues Tanjiro Es que necesito Puros seguidores En mi En mi grupito En mi lista de amigos Quiero tener Puros seguidores Pues Así que Pues solamente Necesito que comentes Su notifi Y eso es todo Robert Osvaldo Medina Gracias por su compartida Un besito Robert Osvaldo Medina Parecen abejas No olvides de seguir la página Y de En el comentario Fijado No No fijes eso amigo O sea Pérez Vas a fijar algo Fija por ejemplo Dejando por ahí Ay Por dios Que vieron mis oídos Que es esto Estamos muertos En vida ya No mames Güey No mames Güey Ah Ah Ay Por dios Juan Muchas gracias Guau Por dios Yo dije No lo hago Y me quedé Sin balas Por dios Que fue eso No mames Güey David Muchas gracias David Guau Y se la García Gracias a mí Juan Juan Giraldo Gracias por unirte Juan Hola Michi ¿Cómo estás Michi? Pineda Hoy quiero esperar Listo Me gusta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te lo están bajando Por acá el amigo Oye ¿Qué te pasa? Güey Le están bajando Mi amigo Ay Está allá Está allá Por dios Me enamoré Tanto de ti Que me quitaste Las ganas De conocer Alguien más Oh Esa frase También me la sé Muchas gracias Pero está bonita Gracias Tóxico Rivera Gracias Mi bebito Tóxico Me voy de acá José Guillermo Gracias José Guillermo Gracias Mi corazón rojo Fernando Chávez Gracias Fernando Me voy de acá Ay Yo dije Me muero Ay Casi me salió el corazón Y es que no lo ven Como está latiendo Ay Por dios Hola Robin ¿Cómo estás? Ahí te mando Sol Y aparezco Como Yerba ¿Yerba? Ok Ay Mamá linda Casi me muero Casi me matan Por un poquito Vamos a curarnos Hola Ahí se me confundí Era Julio Ah Ok Vete de ahí No puedes sobrevivir Sí Ya me fui Ya me fui Vamos a revivirlos Voy a revivirlos Oh my ¿Quién está por acá? Vamos Vamos Voy Quiero mal corazóncito Mejor voy a la tienda Primeramente Espero que no haya nadie Y luego regreso El corazoncito Porque es peligroso Andar así ¿Quién está en el corazoncito? Hay alguien en el corazoncito Espero que no sea enemigo Hola No recargo No recargo diamantes Yo también lo recargo Amigo De acá vengo por esto Pero vamos a revivirlo Al chico ¿Dónde está la tienda? Hijo Santiago Muchas gracias Santiago Miguel Ángel To sube montaño Gracias Mi bebito Fiu Fiu Corazón rojo ¿Dónde está la tienda? Muchas gracias Miguel Ángel Está acá Casi Me faltan 100 Para Revivir al otro chico Así que Vamos Buscarnos Otras 100 Moneditas Y pues Le tenemos Le tenemos Acá está Acá está Delis Muchas gracias Delis Listo No sé Siento que vi algo Por acá Hay gente Hay gente Hay gente por acá Puyas de razón Me va a matar El amigo Mejor me voy De acá Oh my god Vámonos 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 Ceviche Vamos por donde Está Ceviche Me va a seguir El güey Yo sé que me va a seguir Sí Acá nos vamos Para Estados Unidos Si me está siguiendo Wow Hay bastantes No Mientras usted A mí me guste Yo le voy a ser Fiel No importa Si no seas mi novia Oh my Eso me gusta Chicos fieles Chicos fieles Donato Me caes muy bien A mí también Me caen muy bien Ustedes Jonathan Si Voy a salir De acá Ayúdeme A subir Nena Claro que si Te ayuda a subir Y a bajar También Porque yo subo Y bajo Hay veces bajo Más que subo Ey no me arrojes Es mi Ok Aquí Gracias amigo Gracias Por ahí me siguen Stone ¿Por qué te me mueres? Oye Palomo Julga Muchas gracias Palomo Sebastián ¿Quieres ser mi amiga? Claro que si Estoy en Sudamérica Ahora Vamos amigo Siguiendome por ahí Quiero sobrevivir A esto Está reviviendo Acá el amigo Así que vamos a hacer La compañía Cuidando Pero también curando No sea Listo Listo Vamos a recoger Esto Listo Ya está Ya está El amigo Revivido Tenemos que sacar Nuestro Buya Pues al menos Sobrevivir A la segunda Si tú pudieras Leer mi mente Sabrías que Nunca sales De ella Wow Ella es mía De nadie más El último aviso Pérez Tranquilo Oye Cuidado Elimines No eliminas A nadie Pérez Me mataron De nuevo Esto Ya está Revivido Por ahí Pilas Vamos a secar Buya Jordan López Gracias amigo Te quiero Roby Yo también Los quiero Mucho Amigo Gracias por su apoyo No dice Ella no Ella es mía Dice Como que me Me pastilla La garganta Ay Como dice Quiero sacar La voz finita Dice Ay No sé si lo han visto Ese tiktok Pues está Graciosote A ver Amigos Siguiendo Por ahí La página Quiero llegar A los 14k Quisiera Que me Apoyen Y ya Saben Pues Pues Parceres Y Dejando Su Manita Arriba Hola Derly ¿Cómo estás? Se pelean Por Mil X Creo que Somos De la Misma Ritú Mucho Gritar No No es Por eso Es Porque Yo hablo Bastante Hablo Hablando Bastante Acá Con Ustedes Y Hablo Fuerte Además Hablo Bien Fuerte De esa Razón Pues es La Voz Hay gente Por acá Hay gente Por acá Tomy Gómez Tengo Cuidado Tengo Cuidado Está Ya Amigo Amigo Ayúdame 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 Ayuda Ayúdame Ven 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 Por acá Estoy De silenciarlos Ok Hola Tomy Gómez ¿Cómo estás? Eloy Hola ¿Cómo estás? Eloy André Gracias Eloy Parimentosa Gracias Mi bebito Eloy Parimentosa ¿Qué le pasa A este Oye Nos está Nos está tirando Granadas Ahí está Ahí está Oh Nos llenaron De granadas De qué regiones Estoy en Surdaling Pero fue En Estados Unidos Y Norteamérica También Tomy Gómez ¿Cómo estás? Flex ¿Cómo estás? Flex Amiguito Vamos con Trabalenguas Iniciamos Es como fácil Camareo Des Camare Camareo Camarero Ya Des Camareo Des Camareo Des Camareo Camareo Que Espera 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 Yo soy buena Para trabar lenguas Camarero Des Camarronamelo Pero Des Camarronamelo ¿Qué pasó acá? Camarero Des Camarronamelo Ay wey Yo que soy Trabalenguas Como así que No sé esta No es un trolleo ¿Verdad? Ella es niña De nadie más Dice acá el chico Tanjiro Vamos Vamos Amigos Tomy ¿Cómo estás? Tomy Damon Vamos Ay Trueno Por Dios Está una Escuadra Ya nos Bajaron A todos No mames Wey Flex Oye perdón Dice Por no llegar A tus directos No hay problema Flex Lo importante Es que estás Por acá Dejando su reacción Su bella reacción Y siguiéndome La página Amigos Eloy ¿Cómo estás? Eloy Claro que sí Pongo código ¿Ya? Podemos Fugar Dice Claro que sí Milton ¿Cómo estás? Mauricio ¿Cómo estás? Mauricio Santo Morales Cecilia Gracias Santo Morales Cecilia Gracias Santo Wow Tomy XTLV De flores Gracias Tomy Tomy Muchas gracias Tomy Ahí está Amigos Ingresen Por código Me invitas Me tienes como tóxico Tóxico Hace rato Te estaba invitando Y pues no me aceptabas Vamos nuevamente A ver A ver A ver A ver A ver Ya Te estoy invitando Mira Espero que me aceptes ¿Cómo estás? Vamos a encontrar Lenguas Iniciamos Con fácil Camarero Desen Camarino Melo Tú puedes Me leer No es un trolleo No te preocupes Ok Camarero Desen Camarone Melo Camarero Desen 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 Camaruna Melo Camarero Desen Camarino Melo Ay wey ¿Qué pasa? No me sale Camarero Desen Camarano Melo Soy nueva Tomy ¿Cómo estás? Si te vieras Desde mis dos Entenderías El amor Que siento Por ti Wow Tanjiro Sígueme Tanjiro Para agregarte Pues Tanjiro Oye ¿Por qué Estás tan linda? Oye Te quiero Gracias Los quiero mucho Amigos Les preso apoyo Leonel ¿Cómo estás Leonel? Oye ¿Vas a Estados Unidos? Sí Jonathan De acá nos pasamos Jonathan No usé No usé Mi talco Dice ¿Cómo? ¿Qué? No usé No usé Mi talco O sea No usaste Tu talco O sea Que tienes Tienes ¿Cómo se llama esto? ¿O Lorenos? ¿Pienso que? Soy David De acá te invito Maudición Me votó Dice No Lo que pasa Es que yo resuelvo O sea Que no ingresaste Oh Solo estamos Tres A ver Trata de ingresar Nuevamente Milly Esos son los más fáciles Camarero Dice A ver Tu Jefferson Dí esto El volcán De Parangaricutrimicuero Lo quieren Desparangaricutrimicuarizar El que logra Desparangaricutrimicuarizarlo Un gran Desparangaricutrimicuarizador Será Todo y eso Hijo Solamente es práctica Pero de acá Le aprendo Ya Dice Camarero Desencaramelo Desencamaran Desencamaranronamelo Camarero Desencamaranomelo Ay Camarero Desencamaranomelo Suena raro Pero yo lo voy a practicar Vas a ver Vas a ver Pero voy a ser una experta En eso Solo es práctica O sea Lo practicas Solamente es aprender Lo eso De desencaramelo Porque camarero Ya lo sé Ya se ve amigos Síganme por ahí La página Vuelta 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 Denis Gracias Gracias Denis Camarero Desencaramelo Desencamaranamelo Camarero Desencamaran Camareromelo Ah ¿Qué? Está por acá amigos Vengase 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 Ayuda Michael Michael Muchas gracias Está reviviendo Acá Está reviviendo Acá Vengase Vengase Ayúdame Ayúdame Acá hay otro Ya llegó su amigo Mi corazón rojo Por dios Ayuda 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 Oh my god Te puedes hacer una reservación Sí Jonathan Escapa Talco de insano O sea Guille Hola ¿Cómo estás? José Ceviche Oye Yesenia Búscame Salud ¿Cómo Julio? Julio Y acá te agrego ¿Ya? Lex Hoy estoy cansado De ver tanta belleza Bebé Después me invitas Para jugar Sí Fernandito Vas a ir Decidarle Néjate Paso Caramelo Deseas Caramelo No estoy aprendiendo El El trabalenguas Que me está diciendo El amigo Dice Caramelo Dice Caramelo Hola Michi ¿Cómo estás Michelle? Toca usar talco Para los jugadores De móviles Ah Ok Sí 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 Le pones a las manos Y ya no se te resbala O sea Cuando suda tus manos Al jugar Y si te pones talco Pues como que está lícido No sea algo Ángel ¿Cómo estás? Sí 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 He visto Sí He visto O sea Ustedes compren su talco Siempre Los que son de móvil Pues Porque los que son de PC No se No se suda las manos Baby Estoy aprendiendo ese trabalenguas del Caramelo Desencaramelo Caramelo Desencaranomelo No, no, no es así Camarero Desencaranomelo Ay, no sé Oye Deberías estar en la cárcel Porque Me robaste mi corazón Me quieres mandar a la cárcel La montaña de Parangaricutirimícuaro ¿Qué más será? No recuerdo La montaña de Parangaricutirimícuaro Lo quieran desparangaricutirimícuarizar El que logre desparangaricutirimícuarizarlo Un gran desparangaricutirimícuarizador será Billy Dice Yo ya soy de móvil Como no hay plata Uso harina Oye, también funciona con harina Camarero Desen Desen Camaranona ¿Qué? Desen Camaron Namelo Desen Carra No Mamelo Ay, no Nada, wey Vamos a invitar esta vez a Alden Alden ¿Dónde está? Matías, SP Gracias por unirte a la familia Muchas gracias, Matías ¿Dónde está Alden? Alden ¿Qué pasó? Creo que está reiniciando Ala, este, este trabalenguas A ver tú, este Irving Puedes pronunciar el trabalenguas Invítame, Mauricio Dice Mauricio, ¿con qué nombre estás, amigo? Voy a dejar el ID Déjame tu ID Búscame como Julio Ahí está ¿Eso quería saber? No, 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 no Camarero Desen Camare No me lo Guille, ¿cómo estás, Guille? Saludos Y no son Oni-chan Oni-chan Otaku No, ¿cómo es? Este Por ahí, este ¿Cómo era? Otaku Eh Ay, no sé cómo era Pero no me sale Lo que sí sé es que no me sale Ah, tú eres esto Pero no eres esta región, Julio Estoy en sur ahora Ingresen por Codegations Vamos a poner código Que soy inteligente Luis, el código Ahí está en pantalla Fernandito Ahí estás, Fernandito Te estaba buscando ¿Dónde está? Acá está Ha reiniciado, ¿no? Fernando Listo Ingresen, amigos José Sovicha ingresa Ahí está No, mi lengua le da Le da calambre con esas palabras No, o sea, es bueno Practicar el trabalengua Porque así tu lengua se suelta Porque de niños O sea, como que No sé si les ha pasado Pero La palabra R Es difícil de pronunciar Cuando eres niño La palabra No sé si ustedes, ¿ah? Pero yo he visto a mi hermanita Como que la palabra R Lo era difícil pronunciar No, como le pronunciaba Como la S Algo así Eh, Sosa Algo así Por ejemplo Mi prima se llama Rosa Y lo llamaba Rosa Como que es raro, ¿no? La R Es un poco de Es difícil de pronunciar Cuando eres niño Se me había bugeado Dice, claro Pues soy David David, acá te invito Ya te tengo agregado Mauricio Iván, de acá te invito De Iván te agrego, ¿ya? Espero que me acepte La solicitud De cómo darle Listo Miguel Díaz ¿Cómo estás? Miguel, saludos, amigo Carlos Martínez Gracias, mi bebito Carlos Martínez Gracias, Carlitos ¿Cómo estás, Carlos? Guille, acá te agrego Guille Oye, ¿te vas a meter A Estados Unidos? Sí, amigo Aún no vamos De una hora de stream Así que falta Búscame Dice, Guille ¿Qué te busco, Guille? Miguel, ¿cómo estás? Miguel Díaz Saludos desde Perú, amigo Te mando saludos desde Perú Busca en tu lista Este Como VG David, ¿ok? Si estás algo libre Ahora puedes ver Mi historia de Facebook Búscame Guille ¿Podrías seguirme, Guille? Oye ¿Qué pasó, Angie? ¿Y esas historias? ¿Quién te dijo todas esas palabras, güey? Pégale, hija Hola, espinalagos ¿Cómo estás? Caricaturas Sale ahí Sí, caricaturas Oye, Angie ¿Quién te dijo esas cosas? Habla Tú dirás Oye, no me robes Mi curita ¿Cómo están buscando Mi curita? Y el chico viene Y me roba la cura Cúrame, cúrame, cúrame Que no voy contigo Rigoberto Muchas gracias, Rigoberto Rigoberto Hot Hot7 ¿Cómo estás? Hot7 Saludos, bebé Espero que estés muy bien Bebé compañiales Silberón Muchas gracias Felipe, hola ¿Cómo estás, Felipe? Ella dice ¿Qué hora te vas a Estados Unidos? Y acá a la segunda hora Ni siquiera vamos una hora todavía Vamos menos de una hora Falta bastante Así que veamos Por ahí nos pasamos ¿De dónde sos? Dice que ya soy de Perú, amigo La montaña de Parangarico-Termicor O lo que no es Parangarico-Termicorizar Y si Y el que lo logre Disparangarico-Termicorizar Un gran disparangarico-Termicorizador Será No lo puede escribir No sé si está bien así Pero Pero Si lo puedo hablar Dice En serio Ah, es práctica Pues no, es práctica Por ejemplo Yo con esto de Camare Por ejemplo Con esto de Descorazonare Me descorazonare Con esto también es de Como que sufres Para pronunciar Como tu lengua No está acostumbrada Por esas cosas Y ya pues solamente Yo le aprendo de acá El camarero Descaram Des Te encamare No me lo Hola Podemos Y si no me saludaste Nicolás Disculpa No la había visto Nicolás ¿Cómo estás Nicolás? Espero que estés Muy bien amigo Amigote precioso Estoy de detalle Amigote Estoy buscando una cura Una cura Para Para curármelo Juan Veres Gracias Mi bebito Juan Veres Gracias Ay Ah Soy bien Bien mala Para esto De las tiraciones Miren pues Ahí estamos Pero voy a Quitarme esta arma Y voy a poner Esta armita Y ya está Para tener De cerca Y de lejos Vámonos Puedo jugar contigo Cuando te cambies De región Si Fernandito O sea Tú eres Estados Unidos Fernandito Pensé que era Sura ¿Conoces Argentina? No solamente Conozco Perú Espero algún día Conocer Diferentes lugares Países Ciudades Y pues Por ahora Solamente Conozco La ciudad de Trujillo Que está en Perú Y pues Esa ciudad Nada más No viajo Mucho Quiero jugar contigo Dice Gracias Amistad En Free Fire Si amigo De acá te acepto Acá los acepto A ver Dice el chico Pero no me has respondido El trabalenguas Camarero Desen Desen Camaran Camaron Amelo Puedo entrar A la partida Para hablarlo Si dejas El trabalenguas Que estoy mencionando Camarero Desen Desen Camaron Namelo Namelo P Camarero Desen Caranomelo Caranomelo Namelo Namelo Camarero Desen Caranamelo Nada Quise jugar Dice Para la próxima ¿Me invitas? Me llamo Trenos Si Trenos Yo te invito ¿Ya? Voy a jugar Si Luis Fernando Ya vive En una casa En una casa finca Wow Eso es bonito ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años Amigos Por ahí Revisen Hay 75 estrellas Gratis Que Facebook Está regalando Por acá Hay un loguito De estrellas Y pues en ese Loguito de estrellas Pues toca Y les va a salir Son 75 estrellas Gratis Que ustedes Pues me las podrían enviar Con eso me apoyarían Bastante ¿Qué? Bueno Si es de su amabilidad Pues amigos Por ahí Revisen Jorvid Jorvid Muchas gracias Jorvid Yo me llamo En el Free Fire Luchito Que en el Padilla Gracias por unirte A la familia Que en el Padilla Thank you Ah con que Luchito Chachito No vas a jugar En la región Estados Unidos Si chatito Si también voy a jugar A la segunda hora Todavía no completamos En una hora amigos Así que todavía Falta Mauricio Para la otra Me invitas Por favor Mauricio Claro que sí Mauricio Me está disparando Desde allá Pare, pare, pare Pare, pare, pare Ah yo tenía pared ¿Por qué no puse Mi pared rápido? Deiner Muchas gracias Deiner Ceviche Ten cuidado Ceviche Repita rápidamente Este trabalenguazo Este pollito Que te Descorazonare Este pollito Que te Descorazonare Pedro Estoy en la región Sur Pedro Nicolás Lamentablemente A mí no me han dado Las 75 historias Pero cuando las tenga No dudes Que te desdare Gracias Nicolás Cabecero ¿Cómo estás? Gracias Morenito Un abrazote Gracias Me invita Ese cabecero Claro que sí Yo también te quiero Mucho amigo Gracias Te paso Mi deseo Luis Fernando Coméntame Tu notifi Por acá Por acá La izquierda Que está Y pues yo te agrego Es una escuadra Completa O sea Como dice Cuando encuentran El oso Pero es oso Con el tigre Dice Dilo que fue Fueron seis serpientes Dice Ya no le digas Que fueron solamente Unas ratitas Creo que era Que los molestaron ¿No? Como para que se sienta Orgulloso Me acepta la solicitud Y puede jugar contigo Sí darle Matías Matías Ya salgo Y te agrego Matías Estoy de verdad Oye Dice Ya vengo Voy a descargar Free Fire Dale Flex Te espero David Sí De acá te invito David Hoy sí te invito David Te voy a buscar Soy nueva En verte Gracias Me podría seguir Les invito A seguirme En la página Sí Es mi agregado ¿Ok? Aceptan la Reservación Es que Como se vas Se vas Se vas Se vas Oye No me ha llegado Somente me ha llegado La solicitud De Insano De Dan Pero no me ha llegado De Sebas Wow Todos te están Disparando Wow Quería avisarle Que había una escuadra Pero mi audífono No funciona Ah Pero no importa Nuevamente hay que darle Ya te sigo Dice Ah bueno Gracias Oye Yo juego mucho Eh ¿Cuántas horas juegas tú? Revisando Amigos Por ahí Facebook Está regalando 75 Estrellas Amigos Por ahí Dejando su reacción ¿Ya? Hola Jeremy ¿Cómo estás? Alejandro Hola ¿Cómo estás? Tu idea Pásame Si Luis Acá te paso El idea Espérate Que mi amigo Pierda O ganemos Hay que tener feo Por tu atrás Por tu atrás Disparale 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 ¿Por qué no lo disparaste amigo? Ahí Otra vez Disparale amigo Amchel Muchas gracias Matías Si hagas algo Mire Dice Me invitas A la siguiente partida Ok Jefferson Estás como terror Y este trabajo Es muy fácil A ver Nadie silba Como silba Silba A ver Nadie silba Como silba 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 Ok Nadie silba Como silba Silba ¿Por qué? Porque si alguien Silba Como silba Silvia 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 le enseñó A silbar Nadie silba Como silba Silvia Porque si alguien Silba Como silba Silvia Silvia le enseñó A silbar Tan fácil Hola Rosy ¿Cómo estás Rosena? Guillermo De acá te agrego Wilfredo ¿Cómo estás? No te olvides de mí No soy Soy Jeffrey Ah tú eres Jeffrey Ok Jeffrey Estoy como Matias Ok Yo les busco ya Al finalizar mi partida Por Dios Este pues me va dejando Nuevamente Por ahí No 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 Todos estaban allá Pues ya no se podía Ahí en mal lugar Gracias amigo Excelente Wow Se puede jugar Si Pedro Si pongo código Vamos 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 Manda saludos Jonathan Karep Saludos para ti No se compara con el campero Desen Camarero Desen Camarero ¿Qué pasa acá? Desen Camarón Amelo Camarero Desen Camarón Camarero Desen Camarón Amelo Amelo Yo soy Michael ¿Ok Michael? Camarero Desen Camarón Amelo Siete Dice Este te mando Solicito de amistad Me llamó Tese Chicos tienen que seguirme Para aceptarlo O sea Síganme comentando su notifi O tocando el ojito de seguir Se los agradecería un montón Clayden Estoy en la región sur Ahora Clayden Pero juega con Estados Unidos Y Norteamérica Hola Jean Carlos ¿Me puedes decir Oni-chan? Oni-chan Con voz de otaku No tengo voz de otaku No rechazas Amigo Estaba buscando Y no había un tal Sebas Que me había enviado Jair Muchas gracias Ya valimos Barrigas Señores Ni creas Vamos a ver Si usted Nos puede Pues Al menos Hacer sobrevivir Un poco más ¿Qué está haciendo el amigo? Creo que está jugando acá Sí pues ¿Qué estará haciendo? Creo que está haciendo El ruchi-ruchi Ahí en esta cosa Vamos que te vas de frente A Rus Miguel Hernández Gracias Mi bebito Fiu-fiu Corazón rojo Miguel Hernández Gracias Matías Yo te sigo Dice gracias Oye Mil Prácticalo Silba por sil Sílaba Sílaba por sílaba Camarero David ¿Cómo estás David? Ah bueno Que le practico Ángel ¿Cómo estás? Ya te sigo Dice Bueno Gracias Mil Es hermosa Gracias Fernanda ¿Me puedes decir Bebito Sucio? Jonathan Correa Mi bebito Sucio ¿Por qué Bebito Sucio Mío? Pero me llegó Uno Igual Me invitas Sabes que estoy Como Sebas Sebas Jeffrey Y por ahí Al chico Este David Algo como David Hola Julio Manuel ¿Cómo estás Julio? Marcolis Hernández Gracias Mi bebito Fiu-fiu Marcolis ¿Cómo estás Marcolis? Quiero algo de tomar Pero Quiero lo mismo Por eso Una tabla Le dijo Otra tabla ¿Qué le dijo Una tabla Otra tabla? Somos tablas Encontramos a otro Schultz No sé Cómo se escribe Schultz Así como Schultz Billy ¿Por qué Bloquearon El chat De Whatsapp? Ah O sea Yo le puse Que solamente Administradores Envíen Fue la razón De que veía Que se están saliendo O sea Como que había Bastante spam O sea Todos se escribían Bastante Y como que Te venían Los mensajes Tan 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 Pues no te dejaban Estar tranquila Hijo Y así que pues Dije Voy a ponerlo Solamente Administradores Espérale José Cevichetto Eso Me dedicas A un bailecita Dice Jean Carlos Te bailo Por 100 estrellas Amigo Oye Somos Somos Los Los tablas Claro Oye Somos Los tablas Así lo dijo El mejor Campero Del Free Fire ¿Tú crees? O sea No sabe jugar Pero si campea Bastante bien Esto si Apague mi celular Perdón O sea No hay problema Ya me perdí Ese de camarero Desencarno Es más fácil Con el acento En la O Si con la O Pues o sea Desencarno Nomelo Nomelo Namelo O sea Namelo A ver Vamos a Sebas ¿Dónde está Sebas? Soy de Trenosebas Ok Jeffrey También me dijo Solito Pandestonia Rata Vicencio David Rodrigo Rodrigo Me dijo Soy VG David VG David No te tengo Ario Rato Pau ¿Cómo estás? ¿Será que me has enviado Soli? VG David Alex Soy de Maxi Alfredo Está por acá Guti Army Mi tío Sermi Tampoco No 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 te encuentro Amigo Soy de VG David David No te encuentro Mira Está Molvin Solito Pandestonia No No está Acá estás Te encontré Aquí estás Acéptame Amigo ¿Qué más? Soy Trueno Ok Trueno Está por ahí Trueno 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 Jeffrey Está por acá También Trueno ¿A qué invito? Vamos Piedra Papel O Tijera A ver Piedra Papel O Tijera Con mis dos manos Piedra Papel O Tijera Piedra Papel ¿Cómo lo hacemos? A ver Aquí Aquí me deja un primer comentario Ya vuelvo Voy a comprar A comer A comprar una pizza No me vas a invitar Amigo Aquí me deja un comentario Primero Entre Trueno Y Jeffrey Lo invito a uno de esos dos Vamos Uno Dos Tres ¿Cómo estás Julio? Conste El que me deja un comentario Primero lo invito ¿Quién invitó a Alejandro? O sea Alejandro No puede estar acá Alejandro O sea ¿Quién te invitó Amigo? Porque Tiene que ingresar Del stream Compartir A ver ¿Quién me dejó? Josué Fernando Yo Dice Está entre Fernandito Tú jugaste Ya Tienes que esperarme Está entre Jeffrey O este El Trueno Ven que era un niño El que me escribió ¿Por qué te escribió así? Qué feo Puedes aceptar La solidaridad ¿Ni Chávez? ¿Con qué nombre Me has enviado? Y a Jeffrey Me dejó el primer comentario Que Jeffrey Vamos a invitarlo Ahí está Janet Bustamante Gracias Mi bebito Fiu Fiu Acéptame Jeffrey Janet Bustamante Gracias Janet Invítale A Trueno Dice Jeffrey Ah bueno Ahí está Bueno Ingresaste Hasta Empezó Dice Enviar Videos Si yo Lo bloqueé Claro Reportale O sea Facebook Le va Le va Este Suspender Que no Cree Más Cuentas Como Dailin Dailin De que te acepto Yo esperando Que me acepte La sol Josué Te estaba Preguntando Con qué Nombre Me has Enviado La sol Hola Wilfredo ¿Cómo Estás Delgado ¿Cómo Estás Cate Delgado Sandro Gracias Por tu Notific Sandro ¿Qué región dice Región Sur Amiga Estoy Ahora En Región Sur Pero Juego Estados Unidos Y Región Norte América También Recuerden Eso Por Tra Dice Darlene Si Darlene De que te acepto ¿Ya? Salió El sol Y se secó La lluvia Otra vez Trepo Vino La lluvia Y se la llevó Salió El sol Manuel Reyes Gracias Manuel Reyes Hasta mi bolsito Se está riendo ¿Cómo estás Manuel? Nacer Martínez Gracias Nacer Quiero Agua Hola ¿Me traes Agüita? ¿Cuándo juegas en Estados Unidos? ¿De qué me pasó? Oye ¿Jugamos un pvp cuando termines la partida? ¿Claro? Milly ¿Te has escuchado cosquillita de Residente? Milly ¿Te has escuchado cosquillita de Residente? Que fue una tiradera del otro mes contra Cazuela Cosquillita No, no he escuchado ¿Cómo es eso? Es una canción con Cazuela Con Cazuela es una cantante ¿No se escucha? A Cazuela sí pero cosquillita no sé quién es cosquillita O leí mal Cosquillita pues dice No conozco cosquillita No sé quién es cosquillita Ahí está el amigo Wow Cafire Delgado Gracias por unirte a la familia Cafire Delgado Muchas gracias Cafire Torres ¿Cómo estás? Saludos Torresitos Paisí Paisí Tráeme refresco Tiene agüita por acá Gracias Agrega Sí, Cristian De acá te agrega Cristian Le bajaron al amigo por acá Le bajaron ¿Quién se atrevió a tanto? ¿Qué te pasa amigo? Diego Armando Patiño Gracias Diego Armando Patiño Gracias ¿Por dónde subió? Diego Armando Patiño Gracias por unirte a la familia No, no Eso no Tráeme este Quiero agua Sí, no Hola Hola Miguelito ¿Cómo estás? Chucha Es una tiradera del residente que salió el otro mes con lo que le mandó a Jay Balvin Ah No 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 mire No estoy tan informada amigo No estoy tan informada sobre eso Miguelito Ramírez Gracias Miguelito Muchas gracias Corazón rojo Te compartí me agregas Sí, José pero tienes que seguirme o sea para si poder agregarte quiero tener puros seguidores Ok Pero necesito esta armita pero no se puede Jason ¿Me puedes invitar usted como Jason? Ok Blue ¿Cómo estás? Blue ¿Por qué los jugadores de hoy son bien mancos? Porque simplemente pues no están todo el día pegados a la pantalla no están practicando como otros pues que están ahí pendientes tienen tiempo no hacen nada por esa razón ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo estás amigo Torres? Sí te invito de acá a Torres ¿Te tengo agregado o qué? Están reducidos todos Qué normal Hola Lerwin ¿Cómo estás Lerwin? Oh wow Beymar Vargas Mamá Pepeo Dice Si te tanto dices manco te reviento tu cabeza Oye Blue ¿Qué te dimensión? Te dije manco amigo Escucha bien lávate los oídos hijo Porque yo en ningún momento te dije manco Listo Dando Pepeo por pase A ver Pepeo es casi no juego porque yo no sé jugar O sea me dejan a 7-0 y como que no cuadra ¿No? Bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Igualmente 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 muy bien Gracias Dennis Gracias Dennis Ay ¿Por qué se me está trabando acá? ¿Cómo que me está trabando? Beymar Muchas gracias Pues yo en mi caso dice no juego mucho No me importa si subo o bajo con el siempre juego Todo solitar mantengo la zona de eso sí O sea como que a veces no hay tiempo pues para estar ahí activados Disculpa Milly no fue para ti eso Ah como que no había un nombre ahí yo dije es para mí ¿Qué? Yo también me respondí Tampoco me voy a dejar ¿No? Agrega sí darling y acá te acepto darling ya me sigues ¿verdad darling? alza tus manos durante que te podamos ver las manos deja ver durante cinco minutos porque piensan que juega otra persona o qué soy yo la que está jugando como que es para el tipo que está diciendo hoy en día ah el chico ay ¿qué me está diciendo a mí? ¿qué pasó? Daniel muchas gracias Dani Jasmine ¿qué pasó Jasmine? yo ya te creo yo ya te creo ¿cómo que ustedes pensaban que yo no juego o sea como que otra persona juega por mí o sea yo solamente estoy acá pues estará ahí amigos estará como que bien cómoda no sé estará como que bien y pues no le tendría mis brazos estirados les tendría no sé por acá aunque para fingir pues tendría pues al otro lado ¿no? González gracias por unirte a la Alex González muchas gracias quiero coger esta curita Gustin trejo gracias mi bebito fío fío corazón muchas gracias gustin say hola cómo estás ahí qué bonito nombre espero que se me se me aceptó si te acepta darle cristian que de gracias muchas gracias cristian hay por acá hay más gente por acá hay más gente está por nuestro tráfico está ya está ya 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 lo vi ya lo vi pero no tengo pared amigos está ya está ya está por ahí el chico listo regalito edad tengo 18 amigo brayan cómo estás nadie nació jugando claro nadie nació aunque sí oye nosotros jugamos bueno pateamos a nuestra madrecita no como que nacemos bien activos bien pilas cómo es eso no bien raro nosotros como nacemos de un pequeñito y nos volvemos tan gigantes como que es increíble esto que nuestros huesos sean grandes no porque siendo pequeñitos nuestros huesos son bien flexibles christian paul muchas gracias christian le bajaron me imagino al chico que estaba arriba hola jonathan charquillo cómo estás jonathan javier villamizar gracias por unirte a la familia javi espero que estés muy bien pero dice que está llena tu lista de amigos se llenó o sea yo había eliminado unos cuantos pero si es así pues ya que eliminamos un poco más porque hay personas que no se conectan bastante tiempo a esos son los que le estoy sacando hola álvaro cómo estás álvaro moreno cómo estás blusa la ver dice lo que pasó hola flaca hermosa me agradezco si jonathan que region yo quiero jugar contigo dice darlin si darlin de que te acepto ingresas por ahí amigos facebook está regalando 75 estrellas gratis por ahí revisten tocando el ojito de estrellas gracias por tu notify moreno son 75 estrellas gratis que facebook le está dando a todas las personas hola julio marcial cómo estás cuando termines tomando sol ok dale josman perfecto estoy en salaberry a la entrada de trujillo salaberry o sea como si conozco yo soy de trujillo pero no salgo mucho muchas gracias álvaro selizu abrazote gracias te quiero mucho amigo claro que si amigo santiago gracias santi por abajo hay gente por abajo hay gente por acá hay gente pero no sé dónde están ahí hay ahí está listo por acá hay más por acá ya nos vieron por acá están todos están allá ya los vi ya los vi gracias amigo por tus 75 se así revisé amigos por ahí facebook está regalando a todas las personitas y por acá hay más por acá hay más por acá hay más gente hola damien como estás soy heroico soy nuevo seguidor gracias amigo por seguirme te lo agradezco pues yo no puedo subir sabes porque no sé jugar es que no subo mucho yo fricosa los años eso sí es los años cómo has estado espero que has estado muy bien porque eso te veo los años wey alex gonzález cuando terminas la partida me aceptas la sol con qué nombre has estado con qué nombre me has enviado la sol amigo josmeri gracias hermosa o hermoso pero no sea por acá hay gente por acá hay gente están acá están arriba hasta arriba la chica y no jodas y no mames wey y no tengo pared lo peor de esto que no tengo pared no tengo pared no tengo pared si ya me está dando pe si ya me está dando wow ay no tenía pared nada wey me dio me alcanzó el amigo hola cómo estás chitor chapu mión cómo estás diego eduardo estoy en región sur ahora darlin chávez aceptas la solicitud dale bebé dayman miyitos cómo están dónde está dice miguelito estoy en mi casa wey tienes un novio duo duo tengo pero mi amigo no se conecta ya wow alfredo pérez gracias por unirte a la familia alfredo gracias alfredo qué no qué qué no qué bien nos acabaron a todos hola cómo estás este cristian saludos frases cuando terminas te invito frases ven yo te acarreo mi amor dice wow eso me gusta mire puedes creer que yo durante un tiempo que viví en nariño en colombia solo tuve un amigo o sea no eres tan sociable amigo siempre es bueno conocer bastantes personas pero también pues este bueno no sé a mí nunca un amigo pues me ha traicionado pero dicen como que el amigo te traiciona hay veces no todavía paso esa experiencia no sé cómo es eso pero también hay que ser muy confiados porque a veces nos traiciona estoy con mano aquí vamos a aceptar la derly que está por acá derly army derly no estás amigo está guti por acá mira guti está army mío o sea no dónde estás de qué parte de perú eres de trujillo me aceptas sol y ok josmel con qué nombre ven para la pared tienes que poner la mascota del pingüino sí lo sé fernando pero yo llevo el águila para así caer más veloz oye te vas a meter a eeuu si tienes lista llena para enviarte la sol josué a ver este quiero aceptar por acá los chicos soy alda dice soy alda acepta salvia alda alex está alex por acá vilus army no sé cuti está por acá ninguna alda no encuentro wilfredo por acá fiel víctor damian marques gracias mi bebito fiel fiel muchas gracias amigos ingresen a ver dígame pues quiénes son los que están acá el chico me dijo para aceptarlo pero no está bryan muchas gracias bryan de qué región es el que me dices que entre en la misma región que yo ahora estoy en sur pero juego en estados unidos y región norteamérica vamos a dejar el ibe bueno al parecer no me responde nadie así que voy a iniciar mi partida ya ahí estamos y según mi lista está llena vamos a eliminar me acepta la soli para unirme a la escuadra mi nombre es jason jason no me ha llegado la soli creo que es porque porque no hay ningún jason daniel ludeña gracias por unirte a la familia fernando no se conectaba hace tres días tres días mauricio no le he visto a diablota tampoco le he visto por mi stream milord si milord si este rf4 tampoco le he visto a mi stream blue tabrigan no sé quién es pero también no le he visto al stream luis también o sea si uno se conecta les voy sacando blue 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 y por acá que más está hp hop tampoco le he visto boy tampoco le he visto a mi clave entonces si no se conectan hipólito agus tampoco le he visto en mi directo o sea si no se me conectan joel tampoco hipólito tampoco le he visto busca bien dice amigos envíenme nuevamente la soli y eliminé amigos porque no está mira amigos estoy buscando bien debe estar a la primera parte porque los de abajo no son ustedes solamente está guti army billy tú alex nada más o sea no están ustedes por la razón de que pues esta lista llena jesús muchas gracias vamos a dejar nuevamente el ide por acá y ahí están ahí está amigos ingresan porque ya regresé dice wilder gracias ya te mandé a ver dios con qué nombre me has enviado dios mili estuvo buena la partida no tenía más paredes por eso perdimos no hay problema jefferson alguien más quiere ingresar por acá al escuadra ok mire sigue saliendo lista llena se elimina bastante amigo no sé por qué pero yo elimina a unos 7 8 por ahí se elimina bastante como así que se llena tan rápido debe ser por algo capaz tu lista está llena la tuya ya quería agregar pero no somos de la misma región denis qué región eres yo dice el amiguito por ahí a ver de acá nos pasamos ya vamos a ver cuántas horas vamos ahí no voy a pegar mi D ahí está mi D envíame sol y libre caráctico ahorita te pasas para Estados Unidos vamos a ver amigos 19 personas no me están siguiendo amigos por ahí síganme son 19 personas que no me siguen supongo creo debes eliminar la lista de solicitudes tú crees no no creo lista de amigos para que me lleguen la sol y porque ellos no les acepto elimina también la que está mandando sol ok será por eso oye casi todos son de región Estados Unidos todos no amigo mayormente son sur para acá Milly qué pasa dice con mi trabalenguazo me dices mañana o en el directo de la noche a ver le voy a practicar de acá como era este camarero voy a tomarle captura pégame a ver pégame nuevamente para tomarlo captura por acá por plantación no hay que caer M.T. de Calid muchas gracias Josué y Nostroza Martínez gracias mi bebito Fiu Fiu corazón Josué muchas gracias Josué ahí está voy a sacarlo para practicarlo hola Richard López cómo está Richard soy latinoamérica y tú también ¿por qué sale lista llena? no sé será por las solicitudes y acá voy a borrar esa lista no sé si es por eso o me están engañando por acá que yo no sé de eso así que voy a borrar por si acaso porque mi lista de amigos pues está lleno de espacio todavía pero bueno vamos a revisar ya muy bien y tú igualmente amigo estoy muy bien gracias eso te quieren que estemos bien de salud y lo resto viene luego Anderson que empolva manquis gracias por venir a la familia gracias hoy día es martes ¿no? hoy día es martes hoy día es martes hoy día tengo clases Richard López gracias por tu compatibilidad Richard López muchas gracias y no avance con mi tarea bueno la lista o sea sí la lista ya pues tengo la lista de solicitudes la voy a eliminar de acá no sé si será por esa que tengo bastante ahí porque mi lista de amigos pues está no está no está tan llena hola ¿cómo estás Makash? a los años Makash espero que he estado bien dejando por ahí su reacción y su pues su seguida y revisen por ahí Facebook está regalando 75 estrellas gratis a todas las personitas tocando el loguito de estrellas que está por ahí pueden revisar Mili es cierto en otro grado mi vida es más aburrida que la tuya pero en otro grado mi vida ha sido divertida y entretenida claro o sea amigo ¿cuántos años tienes tú? pues si eres mayor yo tengo 18 mira o sea yo recién estoy empezando a vivir mi vida aún no conozco pues mucho de la vida no sé muchas cosas recién voy aprendiendo aún no sé cómo cómo es ahí estar ahí en diferentes circunstancias pues no sé o sea recién estoy viviendo mi vida en cambio si tú eres mayor que yo pues tú ya ya sabes un poco más que yo conoces más cosas o sea dependiendo de la edad pues cada persona va madurando va conociendo cosas ¿no? o sea yo recién voy conociendo yo estoy en semana de descanso y no tengo que ir al cole ah qué bueno ¿qué región eres? región sur estoy ahora tienes que reiniciar el juego para que te reinicie tu cuenta de amigos es decir debes despedirte y entrar de nuevo al juego ah por eso Raizo muchas gracias por acá hay gente por acá hay gente ay ay me está disparando otro ay por acá otro me disparó oye yo tengo diecinueve si me ganas David dale dale David dale 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 David pero hay más por ahí más ten cuidado ten cuidado por tu traza hay dos personas oye te puedo decir lo que me pasó un día claro cuéntame te escucho amigo a ver amigos por ahí siguiendo ya siguiéndome la página veo que no me siguen algunos te dije yo te advertí pero no me hizo caso pero en esa semana no dejas de repasar tu libro amigo Nicolás ah eso sí para que vayas pues pilas aprendiendo más ¿no? vamos a poner nuevamente código y pues vamos a eliminar esto rechazar todas Tommy PC gracias Tommy PC muchas gracias Tommy amigo está vacía o si envíeme a ver Tommy gracias vamos a pegar el código está ahí en pantalla miren Derling mándame voy a mandarte yo Derling Derling pero no me sale que me sigue es que raro hoy día le mando la solicitud listo listo ya Derling yo te envié la solicitud amiga invítame dice Jordan con qué nombre ay se llenó bueno de acá te invito soy Trueno para la próxima ingresas dice yo soy cinco años menor que tú tengo diez más tres trece cuando hablan conmigo es como hablar con otro adulto ah o sea has madurado bien joven claro pues buena muy buena eso es bueno o sea si te das cuenta más rápido de las cosas no es como que todavía eres niño pues si empiezas como un niño todavía no estás ahí jugando pelota o algo así no Diego tienes que seguirme pues Diego coméntame tu notific por ahí o si no sígueme por ahí comentando tu notific que está por acá y ya pues yo te agrego quiero tener puros seguidores pues amigos en mi lista de amigos puros seguidores y el que no se conecta le voy sacando el que no se conecta a mi directo le voy sacando Ada Reylon está por acá no sé quiénes son me dicen quiénes son ya Makash me agregas si Makash ya que te agrego Diego pero ya me sigues Diego ahí estoy y se mata ok estoy en el primer lugar soy de la primera fila no mames wey no mames wey estoy en el primer lugar miren salón de la fama de paz y elite estoy como mano ok mano quiero jugar contigo para la próxima ingresa santo salazar muchas gracias santo vamos a caer por acá por por zona azul wey vamos a chorarnos y vamos a caer por zona azul a matar a todos ya vamos chicos pilas hijos aceptada ok wow vamos vamos nosotros si podemos wey wey esto que fue que fue que están viendo mis oídos hijo que están viendo mis oídos mano no es wow acá está acá está acá está esta chica esta chica vamos a matarle esta chica espero que no nos mate ella misma y con eso nos vamos para el lobby esperando que no nos dé chupar sí llegó muerta o qué qué pasó acá gracias yeraldin hola cómo estás está ya está ya está ya wey no mames por acá se caeron un montón de personas espero que no me espaldeen nada de eso listo listo hola jonathan cómo estás amigo bueno creo que se mataron tres pero bueno voy por acá y no sé si cambiar no está bien con la escopeta y esta de acá también tengo es de lejas ¿no? listo ayúdame a subir soy Vicenzo bajé de diamante 4 a platino 2 ok amigo yo no sé jugar muy bien pero bueno por ahí para divertirnos al menos un rato miren ya me eliminaste para que te mande la sol josmel o sea ni siquiera me dijiste con qué nombre estás josmel o sea yo digo chicos si quieren pues me envían soli pero díganme con qué nombre están o sea yo tampoco soy adivina pues o sea no voy a adivinar con qué nombre estás en el juego porque tenía ahí solicitudes de chicos que ni siquiera me habían dicho con qué nombre están así que tienen que ser más claros ustedes ahí está hola bauti infante ¿cómo estás bauti? saludos estoy como mano pero no había ningún mano ahí o sea la que eliminé no había ningún mano estoy en región sur amigo ahora no sé si eres otra región por eso porque yo le vi le revisé no había ningún mano solamente había un bts y un este tu jefe algo así solamente eso nada más que los primeros luego no había ningún mano vas envíame nuevamente no sé será porque no eres sur o no sé por qué será porque mi lista en ese rato está llena bueno no sé mira no sé cuál habrán sido las del caso me gusta tu manera de ser porque eres diferente a los demás extremos siempre hay que ser diferentes aunque por eso me dice claro pues ya no hay ningún mano así que envíame nuevamente si no déjame tu idea pero sí me veo que no me sigues hola mario carlos como estás mario le dice yo te digo yo te digo porción como es porción voy por acá sola espero que no me rematen no me hagan la matación ya te sigo ok bueno pero además de seguirme comenten su notific para que así facebook los notifique en cada directo que prenda ya termina si jugamos va dale dio termino mi partida y le damos y le damos y le damos y le damos visitar pero nosotros es un secreto que nadie se enteró y le damos así y le damos los notificadores Quiero esta cura Pero vamos a ver que puedo votar Pepecita Para nosotros es un secret Siempre nos vemos Al mundo somos amig Hoy estoy sola Estoy sola por acá Jailin O Karol Jason Aunque Jailin También no me cae nada mala Y es que no lo conozco Pero si es bonita Jailin Pero sus canciones son raras Y además este como que no No tiene sentido No tiene como que un ritmo No me gusta Solamente la canción que me gustó fue de eso Quiere que sea Chibirica Eso Papi, Ben y The Donna Esta canción como que estuvo pegajota Pero sus demás canciones como que no me gustan Pero Karol Jeezy pues saca buena música Ya sí Tengo que me fastidio la garganta Diego Falta el signito a tu notifí Diego Ponle el signo y con eso pues eres un notifí experto Cristian Cristian Región Estados Unidos Sí Cristian Acá nos pasamos ¿Ya? Quiere que sea Chibirica Toma Papi Ben y The Donna Geraldine Dime Gracias Un mes Güey Gasta 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 Al menos vamos a revivir a uno ¿Ya? Vamos a revivir a Chofri Kaisa No es Chofri Kaisa Es otro Chofri Es Chofri Era una noche normal Fue y hice a dormir Pero de repente me desperté a las 3 y media de la mañana Yo dije era Era normal que ya todas las personas también les pasa A ver Es una historia largota Ya Se perdió y me quedó solo Jerome Porque no me había olvidado O sea Guau hijo Bueno espera Acá leo tu historia Porque es largota Es como un testamento Diego Gracias por tu notificio ¿Y ustedes de quién son fan más? ¿De Karol G? ¿O de De Anuel? Porque Pues Anuel como que Antes era gordito Ahora está bien flacote Daniel Parra Gracias Daniel Parra Muchas gracias Está bien flacote Como que Como que Le están consumiendo Al Al chico Wow Pare Hijo Ayuda Ayuda Ven 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 Aquí hay uno Que está que se achora Por ahí Es un blanco Aparece Hay dos No No te vayas Te van a matar Jeffrey Ve y cúranos Hay dos Hay dos En serio Pegan bastante Es un blanco Y uno así Sin polo De nada De nada Dice Anuel ¿Por qué Anuel? O sea Sus músicas también De Anuel son buenas ¿No? Si son buenas Buenas Si conozco Si lo he visto Pero en persona No O sea Simplemente Así por Fegrupes ¿No? Jaylin le hizo Una broma Una broma Con Anuel En serio Ah No la había visto Esa A ver Vamos a leer El testamento De acá Que dice Ah Es normal De todas las niñas En mi cama Me quería Las personas También les pasa Lo mismo Con una sombra En el rincón De mi cama Me quería hacer daño Me parece falso Pero en realidad Me pasó Rápidamente A un rincón De la pared Me tapé Con la cobija Pensé Que era un sueño Me intenté dormir Me levanté Para prender la luz Pero no me podía mover De la sombra A la sombra Fue rápidamente Y me desmayé De pronto Me levanté Y ya Era de día Pues Les conté a ellos Que fueron Solo en casa Mientras Corrí Gracias Pero sus padres Llegaron Porque se lo había Quedado Estaba corriéndome Me confundí Les dije De casa Era normal Si alguna vez Pasaba esto Pero de un día Casi me quedo loco Por el miedo Con ese Termino mi historia De cinco años Deslarga Que bueno Flex O sea Esa historia Como que pasa Pero Creo que Como que es un sueño Porque es un sueño Por ejemplo Yo tengo sueños Como que una persona Con pelo Así con su pelo Por frente Como una bruja Pelo negro Está en el pelo Le tapa la cara Y se sube encima O sea Se sube encima Y pues yo no puedo moverme O sea Por más que yo quiera Tirarla Botarla Y no puedo hacer nada O sea No puedo hacer nada Eso solamente es un sueño O sea Como que Pareciera que estuvieras Despierto Pero en realidad Estás dormido Solo es una pesadilla Como que Tú miras una película Por ejemplo Ese monstruo También aparece Un día soñé Que mi perro O sea Mi perro Yo tengo un perro Le llaman Chester Bobby Que mi Chester Bobby Pues era un monstruo Y me quería comer O sea Que yo lo quería Pues pegar Mi perro Y mi sueño Porque era un perro malo Pues no era un perro monstruo No sé Los sueños son Como ridículos Los sueños Pero solamente son sueños Pero en la vida real Que pase eso Pues creo que Te han querido Hacer una broma Porque Los fantasmas No existen Solo Pues solamente Es nuestra imaginación Porque Nunca he escuchado A una persona Pues que venga Y así Pues cuente Que los fantasmas Existen O que una persona La haya visto ¿No? Yo no creo en eso Gracias Anderson Hola ¿Cómo estás? Oh ¿Qué pasó? Está pasando Varios Eso Sí Yo no creo ¿Quién cree en los fantasmas Amigos? He visto Pues Pero no sé ¿Será verdad? ¿Será mentira? A ver Porque He visto ¿Qué pasa? Historias así Pero nada Y pues No creo Que sean ciertas Espérense Espérense Güey Me morí Ya pues Yo solamente Creo que Pues es de nuestra Imaginación Nosotros mismos Como que Miramos algo Y como que Lo interpretamos Ahí En la vida real ¿O estás ocupada Con tus seguidores? Joaquín Claro que no Podemos jugar Con todos En viajes Por la selva Déjame decir Que sí Son reales ¿Pero qué? A ver Vamos a ver Pero tampoco Es que Te hagan algo malo Solo están ahí Y ya Te hace mal Es tu propio miedo Yo nunca he visto O sea Yo siempre Me parece Que me sigue algo Como que Al apagar la luz Como que Tras hay algo ¿No? Pero Pero no Yo no creo en eso Tengo miedo A la oscuridad Pero no Creo que exista Porque mis abuelos Me contaban historias Por ejemplo No sé si han escuchado Eso de la vegaya O sea De una bola de sangre Según que dice Que mata gente O sea Que no tienes que mirar A los ojos Según decía Y pues este También no sé Si serán ciertos No sé si han escuchado Eso de la vegaya No sé Hola Amilcar ¿Cómo estás Amilcar? Mira Te mandé Solistoso Yosmel Listo Yosmel Y pues no sé No creo en eso Eso no es un fantasma Claro Solamente es miedo A la oscuridad Pues yo tengo miedo A la oscuridad Y si te parece Duende Ah Duende O sea Duende también O sea Por donde Yo soy de Amazonas Y por ahí Bastante montaña Y pues mi madre De chiquita Me decía Que la duenda Pues este Bueno El duende Te lleva Como que Mi prima También me contaba Una historia Que la duenda Casi la ha llevado Que se ha hecho pasar Por su madre Dice Y pues casi La ha llevado Pero no sé No sé si será cierto Si será mentira Hasta mi padrino También me contaba Pero creo que Solamente son historias Solamente creo Que me contaban Para asustarme Para no salir sola No sé Tú no quieres jugar Conmigo Manuel Claro que sí Manuel Manuel Gracias por tu Compartida Un besito Manuel Gracias Vamos amigo Tú puedes De acá Voy a revisar Carlos Voy a revisar Eso Porque por ahí José Mateo También me comentó Pero no sé Qué estará pasando Pues Después me invitas Para jugar Sí Alguien Ya te invitó A ver Dos partidas Más Y nos pasamos A la región De Estados Unidos ¿Ya? ¿Qué es lo que Dos partidas Nada más Acabo esta Y una más Christian ¿Qué región eres tú? Christian Ahí está ¿Dónde estás? Listo Listo Arroz Oye Oye ¿Me agregas Macash? Claro que sí Macash Porfa Si Macash Ya que me sigues Gracias Ya sé Por seguirme Ahí estamos Pero Macash Estoy en sur Ahora Ahí al parecer Pues no No eres sur A ver Soy dice Ra Invítame Ra Ah Tú eres esto Jx Ra Para la próxima ¿Ya? Ok Ok A mí Yo les invito Para la próxima Billy Yo quiero que veas Que me veas Jugando en móvil Un pvp A ver ¿Quién quiere enfrentarse Un pvp? Con Irving Pero A las 10 de la noche Pues Porque ahora Pues me quedo Hasta las 6 Nada más A las 10 de la noche Regreso ¿Ya? Anderson Soy Mano Mano De acá te invito Porque ya te acepté La Soli ¿Y por qué te pusiste Mano? Diego Acepta a Soli Dice Diego ¿Con qué nombre Me has enviado Tu Soli? Y tienes que seguirme Pues Coméntame Tu notici Por ahí ¿Cómo que aquí? No estoy en el primer lugar Estoy en el segundo Me está ganando Fernandito Te mandé Soli Dice Pero tú eres Estados Unidos Fernandito Aún no me paso Y acá me paso ¿Ya? Esta partida Hay una partida Más Y nos pasamos Pepe a mi esposo Claro ¿Quieres enfrentarte Jefferson Al Irving? Para el Royal El estilo De la batalla No es que a las 10 Tendría que ser Es que yo acabo Mis clases A las 10 Algo por ahí Acaba mis clases Pues sí Pero ya tengo clases Por eso es que Me voy a las 6 7 empiezan mis clases Me voy de eso Hasta las 10 Y luego este Pues los demás días Estoy editando un video Y como que ahí me demoro Paisir también termina A las 9 O sea Paisir viene después de mí Viene a transmitir Se va mientras tengo clases Y pues yo vengo a las 10 De la tercera edad Yo te espero Ok amigo Acabo esta partida Una más Y le damos ¿Ya? Soy móvil Acerta de PC también Ok amigos Más conste El que quiera darse Un pvp con Irving Pues por ahí Que se reporte Diego Eduardo ¿Qué región eres tú Diego? Pero Diego Te estoy diciendo Coméntame tu notify Y hasta ahora No veo tu notify Solo es un notify No sé ¿Qué problema hay con eso? Solo es escribir Un notify O sea Ni siquiera les digo Pues que No sé Salten No sé De un lago Nada de eso Solamente les digo Coménteme su notify Que solamente es escribir Con un signo Y ya está No sé ¿Qué lío hay con eso? Estados Unidos No te vayas No te doy cuenta ¿Qué pasó con tu cuenta Que tenías? Ay Se me está bulliendo Pero nada Solo es un notify O simplemente Que me sigan Tocando el loguito De seguir Y ya está Sm Smg 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 O escopeta Tú dirás Irving ¿Cómo quieres que juegue En la sala? Jefferson Acepta No sé ¿Con qué jugará? Amigos ¿Quién ha mirado a Naruto? Otra vez más Dice Dios ¿Qué pasó? A ver Gracias Gracias Hoy sí te agrego Oye Baja el volumen Un poquito Si escuchas Acá Esa palabra Amigos Compartiendo el stream Por ahí Gracias Geraldine Por tu notify La tenía Empecé ahí Pues no me acuerdo De la contraseña De ese correo Y no puse nada Para recuperar Por eso Ah Por esa razón Pero solamente Es verificar Por un código O sea Es fácil Si estás con correo Si le has afiliado Tu número También es fácil ¿No? A escopetar El juego Dice En móvil O en PC El que me quiera jugar Jefferson Es de móvil Al parecer ¿Verdad Jefferson? ¿O me estoy equivocando? Un voz de anime No me sale Wey O sea Soy pésima Para eso Como que Tengo la voz Como grave Y pues no me sale Nada A ver Espérense Se escucha No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a acabar mi partida. Estoy un poco apurada porque voy a iniciar mis clases ya. Y pues tengo tarea disponible. O sea, no le he terminado mi tarea. Y recordé ahora pues que... Anoche me desvelé editando un video y nada pues... Si soy yo de móvil, dice, pero más juego asemeje y estopeta. No me gusta, ok. Será para la próxima. Bueno. Depende, pues. Pablo Mosquito. Mosquillo. Mosquito. Pablo Mosquito. ¿Cómo estás, Pablo? Espero que estés muy bien, amigo. Conste, amigos. Vengo a las 10 de la noche a pasar pilas por acá. No sé hasta la hora que ustedes gusten porque ahora pues estoy apuradita. Voy a acabar con esto y nos vemos a las 10 de la noche por ahí. Regreta. Tuve que irme a hacer algo. No te preocupes, Nicolás. Me gustó mucho tu directo, va, Emilia. Hasta el directo de la noche. Dale, Jefferson. Te me cuidas. ¿Qué van a cenar hoy día? ¿Ustedes saben cocinar, amigos? ¿O les cocina todavía? Sí, voy a revisar esa parte también. No te preocupes. Ya por ahí. Y acá reviso eso. Chao, Miliflex. Te me cuidas por ahí. Que tengas una hermosa tarde. Bueno, noche ya. Porque ya estamos nochote. Como que ya está tardote. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.